California Para que la goce hasta San Isidro, Canoa, Santa, Puebla Hoy, hoy, por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Y tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Hasta el final Yo soy José Luis Y yo soy José Luis Y las chicas Nación Allá en Los Ángeles, California Cuéntanos Tengo miedo Tengo Si me miras, te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí, siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás, y será mi secreto, hasta el final Y le ponemos un riquimiento a la cumbia californiana Música